Habitantes de varias colonias en San Marcos están preocupados. Resulta que un puente que conecta un acceso principal puede colapsar en cualquier momento. Estas son las imágenes. Desde hace 15 años, este puente sobre la primera calle de la colonia Los Ángeles en San Marcos está dañado. Y desde entonces, los habitantes han solicitado su reparación, pero tal parece que nadie los ha escuchado. El problema es que está totalmente minado por bajo las dos partes de la base del puente. Hemos hecho el llamado con el delegado municipal del distrito número 3 de San Marcos, también con el alcalde Fidel Fuentes y no recibimos ninguna clase de respuesta a nuestra problemática. Cuando hay invierno, esto es un problema más grave abajo. Aparte de lo que es el puente, se rebalsa la calle y las personas no pueden pasar. Es un acceso que en varias ocasiones lo utilizan como una ruta alterna de la carretera. Prácticamente es una calle principal acá, porque cuando no está en servicio la calle de Zacate, esta calle vieja, entonces pasan todos los microbuses, carros y por acá salir al cafetalito. Pasa el camión, el tren de la basura también acá. Y algún día, pues ni Dios lo permita, va a quedar el camión aquí hundido. Incluso hay habitantes que al colapsar el puente pueden perder la vivienda que con tanto sacrificio han construido. Todos los vecinos de aquí, porque no somos nosotros, es un montón, pues de allá de la Martina. Aunque tiene salida allá, pero aquí veo que paga bastante gente. Que le pedimos al alcalde que haga algo, porque estamos pagando impuestos. Pues sí, ya es tiempo que hagan algo. Los afectados esperan tener una respuesta concreta lo antes posible, o de lo contrario tomarán medidas drásticas para ser escuchados. Con imágenes de Edwin Linares, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.